Un nuevo videojuego de la leyenda de Zelda para Nintendo. Las lágrimas del reino. Hay mucha expectativa y estoy segura de que va a estar increíble y genial como todos los de la leyenda de Zelda. Un ambiente tenebroso, funesto. Y con lluvia, ¿no? Cheers, lágrimas del reino. ¿Canondorf será? Wow, qué música. Ah, nunca. ¿Qué? ¿Qué? A ver, los enemigos. A ver, los enemigos. Uy, qué moderno, Link, mira. Se distorsiona un poco la música y... ¿por qué? Júrame que le prestarás el poder que posees. ¿A quién? Muy bien. Se ve muy bien este juego. Sí, sí me gustaría mucho jugarlo. Tener una nueva aventura con el gran Link. Bueno, platiquenme ustedes qué opinan. Si les gusta, ¿les gusta la leyenda de Zelda? ¿Les llama la atención esta nueva entrega, Tears of the Kingdom? Les mando muchos besitos mágicos. Por favor, cuídense mucho.